En la pista lote número 79, son dos machos de levante que pesaron 470 kilos, promediaron a 235, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellos es de 5500, 5500 de base, lote 79, pesados a las 10 y 6 de la mañana, 10 y 6 de la mañana es la hora del pesaje, es el lote 79.